distingo de colores. Desde esta tribuna se levanta la voz cuando es necesario, como lo hicimos cuando el gobierno federal le dio la espalda a Puebla y no tuvimos mayor asignación presupuestaria más que aquella que por ley nos corresponde, a diferencia de otros estados que sí tuvieron incrementos considerables. Así lo hicimos con la reasignación.